No es un misterio que la tecnología celular avanza a pasos agigantados. Es por ello que a las compañías tradicionales de telefonía como Movistar, Claro y Entel, se suman Nextel, GTD, Virgin, Falabella, Netline y VTR. A esta oferta de servicio en el mercado se puede encontrar actualmente una amplia gama de llamativos aparatos celulares como el Samsung Galaxy BlackBerry Torch, modelo Ascent Plus, el smartphone más delgado del mundo, Etna Plus, el teléfono adolescente, entre otros. Claramente los sistemas van mejorando y los celulares a su vez también. Los equipos más vendidos en estos momentos son los iPhone y el Samsung Galaxy, que es como la competencia, el equipo que tiene mayor adquisición de aplicaciones, le dan la categoría de smartphone, son computadores en miniatura. Nuevos productos con innovadoras aplicaciones, entre los cuales existen los más convenientes para los habitantes del norte del país. Los más vendidos ahora son los que vienen con 3G, por ejemplo nosotros tenemos los Asumi, que son los teléfonos últimamente en tecnología que vienen con 3G, que hacen que puedan tener videoconferencias y enlaces, una gama más amplia de cualidades que pueden ser, que algunos se conectan a internet en cualquier parte. Los teléfonos celulares que circulan en el mercado actualmente cuentan con diversas aplicaciones, razón por la cual los lugares que los comercializan ofrecen periódicamente ferias tecnológicas con el propósito de orientar a los usuarios. Cuando el cliente viene, trae su teléfono y le enseña las distintas características, cómo puede manejar su teléfono y le va enseñando a cada vez usar su teléfono de mejor forma, que normalmente nosotros ocupamos entre un 40 y un 60% la habilidad de un teléfono, entonces eso hace que nosotros podamos ocupar el teléfono en su totalidad. Constantemente aparecen nuevos modelos de teléfonos celulares y con infinitas aplicaciones. Esta situación implica que los consumidores de tecnología cuentan con más opciones para elegir el indicado. Yo uso el básico porque el teléfono es solo para llamar y recibir llamadas. Lo demás son... para eso está el computador. El plan R no más es el que más corriente que se ocupa, claro. En el mercado es posible encontrar aparatos celulares cuyos valores van desde los 29.000 pesos. En particular en Iquique, la zona franca también cuenta con una amplia oferta de tecnología celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!